En otra información, en ocho meses, se han incautado 26.000 unidades de precursores químicos. En la presente semana se han hecho nuevos hallazgos. El titular de la cartera de gobernación, Mauricio López Monilla, aseguró que Guatemala no es productor de drogas, pero sí se ha convertido en un país de tránsito, especialmente cocaína. También indicó que los hallazgos realizados están sujetos a cambios. Ya que al inicio se puede calificar las sustancias como precursores químicos. Sucesivamente se hace una investigación más exhaustiva, en conjunto con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, para determinar si realmente son algún tipo de estupefaciente. Hay una estrategia complementaria que quiere convertir algunas áreas del país, como en el caso de México-Guatemala, en fabricantes de algunas cantidades de drogas sintéticas. Y con ese análisis es que estamos ahora con todo un proyecto, con todo un plan, que lo que han hecho es acelerar las incautaciones, porque estamos a la casa de todos los lugares, las bodegas, inclusive la supervisión de empresas que importan químicos precursores. Gracias.